toda noche y que nos va a contar entonces la seguridad de roche rd aquí en el san francisco verdad cuéntanos impide la seguridad de roche rd impide entrevista y está la cámara oculta gracia el camarógrafo de nosotros aquí de los sobroso willy que captó el momento en cuando nosotros abordamos a guardo calle a este loquito viejo hd que priven que priven vainas vamos a escuchar vamos vamos a escuchar vamos a escuchar el audio o el pequeño parte de corte del área está tito nuestro compañero tito pavo y su equipo de trabajo del equipo de trabajo de la familia musical y parte de aquí desde telenovela vamos a escuchar a ver qué es lo que dice y después vamos a ver como eso de la prensa de la prensa mira según guardo calle dice que su artista él me dijo ahí que él tiene la página de movimiento paralelo y que su artista nada más de entrevista entonces yo me imagino que juan ramón gómez día fue le pidió permiso a guardo calle para que le diera la entrevista verdad entonces yo quiero decirle a estos muchachones a guardo calle estos muchachones que están en su momento ahora que la hoja se la hoja se voltean vela hoja se voltean ustedes están ahí nosotros podemos donde usted está nosotros podemos esta mañana yo puedo tener un artista ahora mismo que se me que se me pegue mañana pues yo no lo voy a de entrevista ustedes el año por mañana yo puedo un artista mío se puede pegar el final fulano tiene un artista que se pegó más feo que roche entonces si ustedes quieren entrevista y movimiento paralelo quiero entrevista entonces ya yo no se la voy a dar porque ustedes ustedes nos permiten que nosotros entrevistamos a la artista de ustedes sea eso algo algo sin sentido que un artista que se debe al público que se debe a la prensa no le no no le queda de entrevista a la prensa de aquí desde san francisco pero si le dan entrevista la de allá a la prensa desde la capital entonces no entiendo por qué esa demagogia porque según él dice hay igual lo que hay edición y no porque yo tengo una página invertida me da entrevista me pero está bien de entrevista a ti pero es lo que va a hablar de qué es lo que está pasando aquí ese tipo de cosas más grandes en estos años tan común un saludo una vaina entonces ellos quieren ellos quieren pero ellos ellos lo que no entienden lo que yo quiero que ellos entiendan que es donde ellos están ustedes mañana dos veces es igual que la política que siempre hay un cambio de gobierno ustedes están ahí nosotros mañana podemos estar nosotros hay porque nosotros estamos trabajando para eso también y no estamos haciendo sentir ahí donde este movimiento paralelo mañana puede estar la página de nosotros controlando y ustedes son los que tienen que hablar con nosotros entonces ustedes les gustaría que nosotros vengamos con una actitud no el roche no 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 yo no entrevistó a roche porque de una vez cuando estaba en su momento y sobre todo muévalo ya el artista de nosotros no no el artista de nosotros no le va de entrevista usted usted le gustaría eso que un par de años porque la vaina la la hoja se va a voltear nosotros no estamos relajando y preguntarle a neto flow a tito power muchachos de aquí nosotros no estamos relajando nosotros vamos por ustedes yo voy por la posición de a los focos que hoy por ti a los focos hay ahí en la cual está diciendo así que deje su oye deje su vaina que la hoja se vuelte en cualquier momento en cualquier rato nosotros estamos sentados nosotros hay ustedes tienen que estar atrás de nosotros como hicimos aquí en san francisco de macorri que en un año no le pusimos al ante lo que estaban pero ahí ve yo hice así yo hice de estar aquí y le hice así a lo que estaban diez años y yo en un año hay que tienen que hablar con de la familia y si algún día vienen aquí quieren venir en programas con que cara van a ver ahí no yo yo que no hay y están los tigres de aquí tanquilla o le van a ser un boico a ese equipo de roche porque están muy tan muy fresco y tan muy pasadito el equipo de roche entonces como una prepotencia una prepotencia y son muy ingreídos porque ellos creen que están a ellos creen que mañana ellos no van a necesitar a nadie roche está en su momento pablo pide y tuvo en su momento en la callejera está en su momento y esa gente la men entrevista ahora mismo compañero así que usted se tranquilo el chuape entonces esa gente tuvieron en su momento de pegada y esa gente hoy en día no son nadie esa gente la men entrevista así que no me hablo de eso bueno vamos a cerrar aquí ya los sobrosos ya después de una hora verdad caliente aquí en este programa se subo se peleó se gustó se hizo cirugía de todo